Hicimos en marcha por tercer año consecutivo el programa de salud escolar que significa ni más ni menos que a más de 10.000 chicos entre 6 y 12 años les comenzamos a hacer con el Estado Municipal controles de tipo clínico, médico, oftalmológico, odontológico, nutrición que es más que importante, talla, peso. Es clave que nosotros cuidemos a los chicos, que el Estado Municipal esté presente en este sentido porque pensamos que es la forma de incluir, de generar derechos y de construir presente y futuro. Así que todas las escuelas públicas del distrito van a tener la presencia del Gobierno Municipal, de todo el área de salud. Nosotros tenemos distintos tipos de programas que se incorporan con la atención a las chicas y los chicos de Burlingham, Cuarto al Agua, el programa de mi primer viaje egresado. Es incluir en un momento muy difícil de la Argentina, los abrazamos, los protegemos, los cuidamos y les generamos claramente la posibilidad y el derecho de que tengan futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!